Tras las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad de capital y en el interior del país, son varios los puntos que se están viendo afectados con las inclemencias del tiempo. El distrito de San Miguelito, exactamente, Montioscuro, calle El Progreso, fue uno de los lugares que el agua causó estragos. Para los moradores del sector, los trabajos de la línea 2 del metro son los que han ocasionado que varias familias sean víctimas del mal tiempo. Ok, no es la primera vez, en mi caso es la segunda vez. El vecino sí tiene como siete veces que le ha pasado igual. Nosotros vivimos a la segunda casa al lado del metro. Fuimos a la gente, el metro jamás regresó acá donde nosotros, nos fuimos y nos trasladamos para allá. Nos dicen a nosotros que debemos buscar un ingeniero municipal que evalúe la situación. Hasta las horas que nadie del metro ha aparecido, cada persona ha dormido en lugares diferentes, porque perdimos todo, la verdad, los muebles, los sillones, todo, todo, todo. Construí esto aquí y nunca había pasado esto, ya se nos ha metido el agua como seis, siete veces aquí ya, no sé qué se va a hacer para esto. En esta última ocasión, su vecina menciona que ella tuvo pérdidas, todo se le mojó en su caso, ¿qué le sucedió? Bueno, aquí se nos ha mojado varios artículos aquí. Al transitar por las calles, sea precavido. Evite correr cuando esté lloviendo. No te resguardes de la lluvia debajo de árboles. Utiliza puentes y zonas peatonales. Si conduces, no olvides nunca estacionarte debajo de árboles o líneas eléctricas. Conduce por debajo de los límites de velocidad. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. Por ningún motivo circule por zonas inundadas. Y en caso de semáforos descompuestos, haz un alto total y cruza con precaución. Con cámara de Cristian Setur, informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!